... ¡Ostia! ¡Saltó la cadena! El gato puso una hoja, una rama En los piñones puso el cartón En los piñones puso el cartón ... ... ... Gracias. 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 Los amigos tienen que ir por carretera y vamos al mismo sitio. Ellos fueron por abajo porque estoy pasando. Por ahí. Ahora por ahí. Vas a ir al mismo sitio, solo que yo vengo a ir por carretera. Ahora vas a ir adelante aquí. Desde arriba ya los ves, eh. Vas a ir a la carretera. Se va a salir desde allá. Se va a salir desde allá. Se va a salir desde allá. Te va a salir desde allá. Se va a salir desde acá. Si pe the trouble na Associco. Te va a salir de aquí. Te va a salir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!